El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha hablado por primera vez ante los medios después de que el tribunal que enjuicia la primera parte de la trama Gürtel acordara llamarle como testigo. Rajoy ha asegurado que declarará encantado. Bueno, pues con absoluta normalidad. Yo llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos. Me he referido también a los gobernantes y en mi caso también es mi obligación. Iré encantado a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar. Aunque no ha valorado el cambio de criterio del tribunal que juzga esta trama de corrupción. No voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal. Me parezcan razonables o no. No lo he hecho nunca. En tres oportunidades dijeron que no tenía que ir como testigo. Ahora dicen que sí. No dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco. Tampoco ha confirmado si asistirá a los tribunales o declarará por videoconferencia. Como me digan los tribunales. Estaré a lo que me diga el tribunal. Se trata del primer presidente en ejercicio que es llamada a declarar como testigo en un proceso judicial.